Familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, ¿ve usted de qué manera sobreviven en estas condiciones climatológicas un tanto adversas? Familias que habitan en condiciones precarias al norte de Monterrey platicaron cómo enfrentan las temperaturas de un solo dígito con apenas lo necesario para cubrirse. Y es que como usted puede ver en esta imagen, láminas, maderas, trapos y hasta cobijas que deberían usar para cubrirse se mezclan entre las rendijas y forman paredes y techos de las viviendas de aproximadamente 60 familias que habitan en Riberas del Río, al poniente de Monterrey. Se me moja todo el cuarto, ya están quebrados los triplais, se me mete todo el agua, se me moja todo aquí el cuarto. De acuerdo a cifras obtenidas por el Consejo de Desarrollo Social en 2013, en la zona metropolitana existen 53 polígonos de pobreza. Una manera de compensar la falta de cobijo es colocarse toda la familia entera alrededor de esta fogata que han realizado afuera de la vivienda, donde incluso la temperatura se siente un poco más cálida que en el interior del cuarto de madera y láminas. Adentro pues está bien húmedo todo y por las láminas está bien helado y mejor podemos estar afuera que adentro. Cobijas, nebulizadores para los niños que padecen enfermedades respiratorias y hasta pañales, harían menos difícil el frío para estas familias que viven en pobreza extrema al poniente de la ciudad. Los más vulnerables son los bebés y las personas de la tercera edad en estas casas de apenas un pequeño cuarto, algunas de ellas, donde para dormir calientito se tienen que amontonar todos en una sola habitación, empalmarse de ropa o con los pocos cobertores que tienen. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.